Hola, yo soy la maestra Maddy y el día de hoy vamos a resolver juntos nuestra guía de la UNAM 2023 en la parte de español. Y vamos a resolver el reactivo número 89 de la guía y dice, completa el enunciado con las grafías correctas. ¿Cómo entonces me conduje indulgentemente? Ahora me chantajea. Vamos con la primera pregunta, ¿qué debe de ser con J? Así que ya automáticamente puedo descartar la opción A y la opción C, me quedan la B y la D. Indulgentemente va con G, por lo tanto ya puedo descartar la opción D y mi respuesta correcta va a ser la opción B. Y al último pues ya sabemos que va a ir con J. Así que si tú quieres conocer más de este tipo de reactivos, déjame saberlo en los comentarios.